Se abre paso en la zona el Joden Jaya y recibe Musa de 3, se levanta Sanan, triple de Yana Musa, triple del Real Madrid, 5 puntos ya. Juan Fernández en corto recibe Matas Jogela, Jogela en la penetración, y rompe la pintura, busca el tiro y anota Matas Jogela. Anderson va a buscar el lanzamiento desde ahí, Anderson se apoya, la penetración de Anderson y canasta contra el Cristal. Retando a Pansan Poirier, lo va a sacar a bailar, sigue Frankan en la penetración, Frankan con la izquierda, se lleva el tapón de Poirier. Y en el segundo esfuerzo no anota Matas Jogela, se termina el primer cuarto. Buscando a Mario Gessonian, de fuera adentro, ahí viene el croata, se da la vuelta, tira una finta ante Anderson, para dos a tabla. ¡Qué calidad Mario Gessonian! Alberto Abalde, Abalde la pone arriba para avanzar. ¡Puaguié! ¡Una base! De tres, el tiro no va a entrar, el rebote lo cierra bien Juan Fernández que quiere correr, ahí la tiene la Argentina y no pone rumbo al oro, viene Juanito Fernández para abajo, espectacular. Ahí viene Pan José con el Anthony Polite, juega Sarambusa en la esquina para Alocen, se levanta Carlitos, triple de Carlos Alocen. ¡Alocen! Bueno, lo que tiene que hacer, dirá Belicomersi, es que es meterla, pero está bien ejecutado. Ahí viene Mario Gessonian, dejaba para Sarambusa, qué facilidad, cómo se cuela. Ahí está Gessonian, tiraba la puerta atrás, Sarambusa recibe Cosser, de tres, está solo, ¡tua! ¡Triple del Real Madrid, triple de Fabián Cosser! El lanzamiento de Poirier no entra. Juega ya Anthony Polite, de tres, Polite, solo y anota. Ahora Anthony Polite, segundo triple para él del partido. Antes de tiempo se pueden llevar un carro importante, Hugo González para abajo. La asistencia de Sergio Llull y el vuelo espectacular de Hugo González. Juan Antonio Estalla en siete puntos, de Juan Fernández. Qué buena canasta de Juan Fernández rectificado y para evitar el tapón de Eli Endiaye. En la continuación la pedía Eli Endiaye, levanta la mano Hugo González reclamando esa pelota. La bola viene para Endiaye en el tres, Eli... ¡dentro! Triple de Eli y Jor Endiaye, triple del Real Madrid. Absolutamente injusto. Ahí está Alberto Abalde, Abalde sacando para Hugo González. Se anima con el triple, ¡para dentro! Triple de Hugo González, triple del Real Madrid. El Real Madrid va a seguir conservando la ventaja que tiene el liderato. Tendrá que seguir peleando una jornada más. Río Breogán, un partido, Javi Beirán, en el que Río Breogán ha podido competir prácticamente un cuarto ante los blancos. Norte, Niño sienta Los blancos市場 en Río Breogán. Respeccionados...